Mi amor, Jorge, escúchame, vamos a hacer ejercicio porque tú ya estás muy panzón, y a mí los hombres panzones no me gustan, porque cuando vamos arriba a hacer lo que tú ya hacías, más te encuentro panza que otra cosa, alrededor ese dinero ahorita que tienes. Esta va a ser tu pesa, esta va a ser tu pesa porque no encuentro las pesas, ya, entonces tú vas a tener ahí, te pones ahí en posición, hagámoslo así, ahí Jorge, ahí, 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 tú, si me ves porque yo vengo ubicado, sí, a ver, corres ahí, pero por qué tienes ahí abajo, tienes que mirar hacia abajo, ahí, bajas, y va, toma, coloco, y después tú me pones un ejercicio a mí también para bajar estos rollitos, sí, ¿por qué te me ríes? Sí, sí, a ver, vamos, ya, no, 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 coja bien, ya, ahí, las piernas abiertas, eso, bajen todo, todo, más, viste que eres flojo por la barriga, más, eso, diez, diez, cuatro series de diez, vamos, tres, cuatro, vamos, cinco, vamos, vamos, seis, no te jorobes, te joro más, seis, vamos, mira esa pancísima, siete, eres sabido, mira, haces así, ocho, nueve, diez, eso, ya, cuatro series, dice, ya, intercambiamos, bueno, vamos, tú una y yo otra, vamos, igual las hay conmigo, y por qué te doy un escobazo, no se ríe, a ver, hagamos otra, hagamos en la escoba ya, a ver, va, va, haces esto, calentemos, calentemos, no es bailando, Jorge, es trotando, calentemos, ya, vamos, ya, vamos, ahora, las manos en la cintura, bien, bien parado, calentemos, calentamos, eso, bien, 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 así, la vuelta, eso, la vueltecita, eso, como es, como es, ella, 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 te falta la peluca, Jorge, ya la voy a ver arriba, arriba tengo dos pelucas, a ver, ya, vamos, uno, no, 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 mira lo que estás haciendo, a ver, bien, agache bien, este si es flojo, es la panza que no lo dejas agachar, Jorge, mira, no, 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 estás gordo, viste, yo te ayudo, abre las piernas, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ponte bien, ponte bien, Jorge, Jorge, es demasiado flojo para hacer ejercicio, eres flojo, no sé como es que se quiere comer chiquito, si ni siquiera puede, ni hacer ejercicio, ni agacharte un poquito, Jorge, no puede, Jorge, es como que aquí pines tanto, voy a ver la cara,